La primera y la segunda generación de la academia y Cristina Aguilera en la academia. La segunda generación de la academia y Cristina Aguilera en la academia. La segunda generación de la academia y Cristina Aguilera en la academia. La segunda generación de la academia y Cristina Aguilera en la academia. La segunda generación de la academia y Cristina Aguilera en la academia. La segunda generación de la academia y Cristina Aguilera en la academia. La segunda generación de la academia. La segunda generación de la academia y Cristina Aguilera en la academia. La segunda generación de la academia y Cristina Aguilera en la academia. La segunda generación de la academia. La academia y Cristina Aguilera en la academia. La academia y Cristina Aguilera en la academia.